¿Ganar dinero en trabajo social a través de internet es posible? Sí. Te voy a explicar cómo en cuatro sencillos pasos. Lo primero, tienes que llamar la atención para que la gente conozca lo que vendes. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues llamando la atención de manera como lo acabo de hacer yo, poniendo un título que la gente diga Mmm... ¿Cómo ganar dinero? Voy a ver. Y ese voy a ver significa que están aumentando las visitas en tu página web, que es la manera número dos de ganar dinero. Todos los profesionales que nos dedicamos al trabajo social tenemos páginas web y sobre todo las utilizamos para que la gente se ponga en contacto con nosotros y no le damos el rendimiento ni la potencia que tiene una página web. Es decir, una página web no solo está ahí para que la gente contacte contigo. Tienes que dar la vida, activarla con los blogs, crear artículos interesantes, post, que la gente diga Esto lo tengo que leer. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu posicionamiento en Google aumente, más gente te conozca, pero lo que nos interesa es que más visitas va a tener tu página web y por lo tanto vas a poder vender publicidad, vas a poder poner en tu web banners para poder que las empresas se publiciten en tu web. Obviamente no te vas a volver millonario, pero sí estos pagos que te van a hacer van a poder ayudarte, por ejemplo, a pagar el servidor, el dominio web y oyes, pues no está mal cuando estás emprendiendo que tengas unas pequeñas ayudas de estas características. Por eso es muy importante que focalices los artículos que haces en una temática en concreto, en el servicio que estés vendiendo, para que también los anunciantes sean de ese sector. Por ejemplo, si eres un trabajador social que está enfocado en mayores, haz artículos en tu web enfocados con la vejez para que se puedan publicitar residencias, empresas de ortopedia, de sillas de rueda, centros de día, y eso al final va a ir generando que cualquier persona que quiera saber algo de mayores se meta en Google, abrezca tu web, por lo tanto, si ven tu web, ven tus servicios, ven la publicidad y es la pescadilla que se muerde la cola. La tercera forma de ganar dinero a través de Internet es que crees un servicio online, una consulta online, de tal manera que cualquier persona, esté donde esté, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pueda contactar contigo, puedas tener una consulta virtual y puedas así también ganar dinero. No hace falta ya tener una oficina para atender problemas sociales, también se puede hacer de manera online. Para ello te recomiendo un pod que publiqué sobre el trabajo social 3.0. Y la cuarta manera de ganar dinero es, si tu servicio, si lo que estás vendiendo es un producto físico, aprovecha, por ejemplo, Amazon o Amazon Business. Esto te puede ayudar a llegar a más personas, por lo tanto, que se conozca más tu producto, y eso que significa que aumentes las ventas y tengas más dinerito. Ya sabes, si te ha gustado este consejo, te recomiendo que me sigas en Instagram, que dentro de poco vamos a llegar a los 1.000 seguidores, arroba nietovíctor89, y cualquier cosa me la puedes escribir aquí en mi web, victornieto.es.